La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, que encabeza Julieta García Leiva, recibió a los deportistas que participaron en la Paralimpiada Nacional 2016 en Acapulco, Guerrero. En la sala de los espejos del gimnasio Ricardo Flores Magón, autoridades deportivas, familiares y amigos recibieron a los atletas campeones quienes tuvieron una importante participación en esta edición de la justa olímpica, ya que mejoraron significativamente su posición en el medallero nacional al ubicarse en el lugar 22 en la clasificación general. En su primera intervención la directora de la SECUDE aplaudió la participación de los atletas quienes pusieron el nombre de Oaxaca en alto, asimismo los atletas agradecieron el apoyo de la Comisión del Deporte. La delegación oaxaqueña obtuvo un total de 21 medallas en esta competencia, 7 fueron de oro, 11 de plata y 3 de bronce, para ubicarse en el lugar 22 del medallero general y en primer lugar de la tabla de eficiencia. La selección oaxaqueña estuvo compuesta por 14 deportistas, de los cuales 6 atletas obtuvieron las 21 medallas, Estefany Itamar Ruiz Torres de atletismo obtuvo 2 medallas de oro, Flor Cecilia López López obtuvo 2 medallas de plata en atletismo, Iván Orozco Cruz también de atletismo obtuvo 3 medallas de plata, Rafael de Jesús Ángeles Ramales de natación obtuvo 3 medallas de plata y 2 de oro, Ingrid Cervantes Reyes obtuvo 3 medallas de bronce en natación y Johanny Eli Luis Zabaleta obtuvo 3 medallas de plata y 3 de oro en natación, con imágenes de Abad Lucrecio para MVM Deportes, Jair Toledo.